mientras que vuelva el compañero de unos unos barcos de esos que parece ser que puedes controlar a distancia o algo así ha dicho el chico si no sé cómo lo puede hacer pero parece ser que si esa distancia plan no sé cómo estás aquí lo controla estando allí y tú estás aquí no tienes que hacer nada el barco lo manejas tú desde lejos y cuál es la gracia de eso aparte de que es raro de narices si no sé a probar un tuyo llamar a la población para probarlo a ver si funciona bien y sacarlos al mercado a lo mejor pero al menos tú no estás involucrado tú lo contas el problema es que lo tenga porque en nuestras manos se puede puede saber algo muy muy seguro pero las manos de alguien que tenga dinamita ya imagínate una dinamita pegado a eso bueno depende de cómo lo quieras usar tendría que tener una cuerda bastante amplia para la de mes o una mecha lo suficientemente larga y que sepas calcular demasiado bien efectivamente eso es lo que me refiero porque eso o mucha puntería ves otra razón para no poner las miras si es que todo y mira que a mí me vendría de puta madre una mira pero pero yo también lo agradecería ya estoy perfecto sobre el tema de la mira personalmente yo ya he comentado mis opiniones respecto a ese tema yo en lo personal si las permitiría las volvería a permitir obviamente con muchas con muchas limitaciones y eso es tener en cuenta quién puede tener miras y quién no que registren el hecho de que llevar la mira claro yo por ejemplo en lo personal es que es que hostia es que una mira es mucha mucha tralla en verdad también la mira la potencia va a ser la misma porque es el mismo rifle si cambias con la diferencia de que donde antes podía disparar 80 metros ahora puedes disparar a 200 ya pero el arma sigue siendo la misma no perjudica tanto porque si usted va a disparar con el mismo arma da igual que usted vaya a tener una vida que no lo único que le va a proporcionar mayor estabilidad a la puntaria y y ahora que lo pienso la más que ventaja sería de ventaja porque la mínima que se te acerque el enemigo efectivamente pero eso ya es la cosa de cada uno y saber usarla por buen punto por buen punto yo prefiero el fósil de cerrajo porque puede tiene una mira de hierro que puedes si quieres mirar por la mira de hierro o por la mirada larga yo en lo personal es eso lo limitaría en el sentido de por ejemplo solo está permitido llevarlo si lo registran con los series primero habría que mirar si los alcaldes de alcaldía le parece bien hacer eso he hablado con alcaldía y alcaldía me ha preguntado qué opinaba yo así que creo que por el momento lo tienen estacionado solo que están mirando qué es lo que vamos pensando la gente que maneja las armas sabéis no entiendo pues si puede continuar con su explicación de que pondría a ver por ejemplo una de las limitaciones en lo que habéis comentado que se registren aquí las miras porque así tenemos un control mayor de quién puede llegar a tener una mira en caso de que ocurra algún accidente y también hay que tener en cuenta que si alguien hace algo que no debería hacer con un arma con mira tendríamos que tendríamos que inspeccionar las armas cuando se las quisemos yo lo personal si alguien usa o hace uso indebido de la mira hablaría con las armerías de en las que nosotros tengamos la jurisdicción jurisdicción y les diría que se les vetase la compra de miras si cualquier uso indebido con algo tan peligroso debe ser vetado para esa gente sí básicamente porque a ver claro el tema de las miras se puede usar para un buen fin y como puede ser la cacería o para un muy mal fin como puede ser la cacería efectivamente y señorita cacerín también tiene que entender usted que hay gente que no va sola entonces aunque a esa persona se le metase los registros por muy mal que suene por muy mal lo sé lo sé lo sé pero aquí no se va a hacer y en caso de que se haga volvemos a lo mismo si el arma le pertenece al comprador se castigaría la armería si el arma pertenece a otra persona y se la ha comprado a él se le castiga a la persona a la compra que se la ha comprado y el comprador entiendo me entiende o sea es eso de sentido común además recalcarlo que hay gente muy vamos a andar vale armamento a ver coge alguna de petición vale tienes que un segundito le voy a explicar el tema de las armas si por eso por eso vale mírate en este cajón de aquí en en este de aquí puedes pillar en el segundo cajón hay un navy para ti cuando lo tengas un un revolver navy exacto y un lazo y si tiene y creo que hay esposas también también pilla disculpa yo eso ha sido siempre que conste que está gritando bueno porque venía de mal en time pero quitando eso yo que está gritando acabo de dar cuenta que se te escucha desde dentro vale avisa cuando tengas todo si si revisando el si o sea del cajón de ahí ahí está todo lo requisado y tal pero los nuestros nuestros son los navy y de aquí tienes que tienes que pillar el resto el lazo creo que puedes conseguir una pistola y una de repetición y pilla también munición respectiva veas tres y tres o lo que veas necesario lo tienes todo parece sexy vale pues en marcha ¿dónde está la marcha? ¿tú más? ¿tú más? eh pues no creo que eso fue al estable ah vale ahí ya está díganme compañeros ok en marcha ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el caballo está bien. Se queda tumbado, que la tienda nos dé guardia. Sí. Que tenemos médicos en el rancho. Venga, Nando. ¿Viene? ¿Está bien? Vale, esta es la propiedad donde mayormente me van a ver. Vale. Les explico un poco porque igual les interesa. Eh, aquí, bueno. Bueno, mire, se lo voy a explicar poco a poco. Primero les enseguí a mi casa. Vale. Un puma. Hay un puma por aquí, de aquí a Roma. ¿Dónde está? Dentro de la casa. Bueno, para algo tengo el posible. Bueno, en fin, está donde esté. Vale. Con permiso, por si acaso... Sí, 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 sí. Pueden pasar, pueden pasar. Uy. Me tomaré eso como colonia contra. Sí. Bueno, pueden explorar la casa con libertad, la verdad. Ah, ok. Sí. Sin mucho problema. Que así aprovecho... A ver. Joder. Es enorme, eh. No lo veo. No lo veo. Vamos a entrar a ver. Vamos a entrar a ver... A abajo, joder. Es que lo he escuchado a un ladrar, es exactamente igual que un blote. Vale. Miren la parte interesante de la casa. Suban. Vale, sube, sube. Para hacer tu propias. No, si ya la habito. Bueno, de normal tenemos las habitaciones por aquí, ¿no? No, esto... Venga, por ahí. Un pequeño rincón donde esconderse si las cosas se ponen feas. Interesante. Es la antigua casa de pueblo de mi padre, así que hay que aprovecharlo. Joder. Cualquier cosa que necesiten, si un día necesitan... Por lo que sea, esconderse o tal, aquí tienen el sitio. Intentivo. Aunque prefiero refugiarles en Sandenys, ya les explicaré por qué. A ver, me puedo hacer a la idea, más o menos. He estado por Sandenys. Me iban por aquí. Vale, ahora sí les explico. A ver. En este rancho, aparte de mi casa, que es esta de aquí... Y la gente que vive por alrededores, que normalmente les dejo las tierras para que hagan su trabajo. Tengo otras casas más, ¿vale? Que son algo pequeñas, pero para gente que está iniciando su vida nueva, o que está buscando un sitio donde vivir, pero que no lo vaya a utilizar mucho. Bueno, pues la tienen aquí. Les explico. Ahora mismo, las casas que tengo... Que por cierto, no se pasa alquiler a las personas ni nada. Por eso esténse tranquilos. Si acaso quieren una casa. Simplemente lo dejo como apertura para la gente. Esta es una de ellas. No son muy grandes, no es la séptima maravilla, pero bueno. Si necesitan un hogar o un sitio donde estar estacionalmente, pues bienvenidos son. A ver. Bueno, por ahí tenemos una zona de ranchos y doma de caballos. Sí. Para que se hagan una idea, el terreno que cubre todo esto es desde... Bueno, toda la zona que rodea las vías de tren. Esta zona de aquí ya ven la puerta donde está, así que no hay mucho más que decir. Esta la verdad es que es preciosa, tiene incluso chimenea incorporada. Eso te voy a decir yo, está más acogedora, tiene chimenea. Sí, 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 sí. Y vengan por aquí porque la otra... Bueno, esta... Esta ya la tiene un chico. Ya está viviendo allí un chico. Esa de ahí enfrente es un almacén. Ahí tienen el establo donde pueden... Llamar y traer a sus caballos, incluso comprarlos. Lo que pasa es que el chico los deja muy caros. Entiendo. Estoy viendo a ver si alguien quiere trabajar en este establo para quedárselo. A ver. Y... Pasen por aquí. Y esta está otra casita, que ya viene amueblada. Por si no quieren amueblar o gastar...